muy buenas a todos minimoyes y bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis viendo en título de miniatura vamos a reaccionar al trailer de la temporada 4 de la season 4 de fall guys después de la temporada 3 bastante larga que hemos tenido de época navideña o festiva ya completé el pase ya lo ha completado al 100% no sé si subir un vídeo no prometo nada se me suele olvidar estas cosas pero bueno para que lo sepáis ya lo tengo al 100% y nada vamos a verlo vamos a ver qué nos sorprende con esta nueva temporada de fall guys ya os digo parece que no va a ser un tren así típico fornite así súper épico pero bueno aquí está vale el tema se llama fall guys 4041 pero vamos a verlo 4041 viajando al futuro hay que estar luego de esta temporada y posible skin esta skin supongo que se habrá filtrado el pase de batalla esta también nuevas artistas King Keanu hizo un concepto de arte y así es como se vería en fall guys y ya estaría básicamente ya terminó el vídeo como veis aquí darle like y suscribiros si os ha gustado este vídeo no hay mucho más que analizar básicamente yo no me esperaba un tipo de animación porque no suelen hacer eso pero bueno cuando salga la temporada sí que suelen sacar una animación más completa aquí simplemente nos han dado el logo que se va a ver cómo va a ser un va a ser como que va a ser un poco años 80 y mezcla del futuro y aquí tenemos skins de robots que supongo yo que serán del pase esta dorada y esta plateada que me suena un poco a la canción me recuerda un poco a una canción no recuerdo como se llamaba pero vamos que era una canción en la que el videoclip salían robots trajeados así y bueno ya estaría este es el logo y básicamente es eso si os ha gustado la información dale un buen like para más cosas de fall guys suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós